Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy, estamos aquí desde el Palenque porque en un momento más vamos a entrar con mi, Amix, somos Amix, nos seguimos ahí, Cristian Nodal. En un momento más, señores y señores, vamos a llevar el color, el color del Palenque, que se vive acá. Tenemos el día de hoy la cámara más hermosa del mundo mundial. Y bueno, señores y señores, acompáñanos para que veas cómo se vive el Palenque aquí en Irapuato, Guanajuato, aquí en la Feria de las Fresas, hoy Cristian Nodal. Señoras y señores, ya estamos aquí en el Palenque y bueno, ahí está, mira, Cristian Nodal, mi cámara, Cristian Nodal, acércate papi, mira, vistiendo de negra en este momento, saliendo, saliendo aquí al escenario, ¿no? ¿Cómo estamos pasando la puerta? Uno de los artistas más esperados en toda la feria y bueno, en mi Palenque, sin duda fue mi Cristian Nodal, mi ex socio, que llegó con toda la calidad musical de sus canciones que la neta están bien perras llegadoras. Ay, Dios mío, la neta, hicieron que miles de fans acudieran al Palenque desde la feria desde bien tempranito. No, hombre, perra colota, literal, perra colota nos encontramos ahí. La gente de esta hermosa ciudad y bueno, también de ciudades vecinas, se deleitó con este espectáculo tan perro de mi Cristian Nodal, que se veía diferente, digo, el espectáculo muy perrón, pero él sí se veía bien diferente, además de tranquilo y feliz. Eso sí, bien entregado a toda la banda, la neta, la neta, bien entregadísimo en cada una de sus canciones. Entonces, ay, Dios, acompañado de un grupo versátil y de un mariachi, por cierto, muy bueno, lo morro, la neta, muy buenos. Este joven compositor y cantante sonorense definitivamente fue uno de los más esperados ahí en el Palenque. No, hombre, cuando abrió su espectáculo con la canción se me olvidó. Híjole, la neta, explotamos todos, literal, pum. Tanto paisanos de aquí de Irapuato como gente de otros municipios, la neta, no, hombre, se aventaron todas las rolitas de este güey. Sin duda dejó roncos algunos, ah, mira, como ando yo, papi, al dejarse llevar por las letras de sus canciones, que la neta son exitazos. El mero top, entre las más coreadas, la neta, las más top que fueron es la de botella tras botella, hijo de supernombre. Ahí andaba ya con un bote en frío y botella tras botella. También la de no te contaron mal, hijo de su... y obviamente ya no somos ni seremos... Ese es como para mi veli, ¿no? Híjole. También nos sorprendió con unos clásicos de la música regional, con algunos temas de mi juanga, perrone, muy buenas las versiones. Además de Joan Sebastián, hijo de su madre. Fue una noche muy genial, la neta, Nodal ni se quería ir. Felizote el morro ni se quería ir y hasta nos regaló. Más de media hora después de cantar la última, donde decía despedirse con un... ¡Adiós, amo! Pero la gente le pedía otra y otra y otra y pues Nodal estaba bien feliz. ¡Qué complace! Incluso dando una pequeña muestra del próximo sencillo que va a estrenar. Y al final, pues, ahora sí que hay unos vidrios. La neta, ya iba cansadillo. Pasó un ladito de mí, hijo de tu manche. Ay, todavía huele el perfume de mi veli. Salió y bueno, peló gallo. Pero la neta, el corazón lo dejó aquí con todos los irapuatenses. Entonces, hijo de no, qué perro nombre ese, Nodal hijo, chuladota. Bueno, señores y señores, estamos ya terminando y mira quién me encontré. En más, fíjate, pedo y ya no puede ni hablar. Hermano, ¿cómo está? No, no estoy ebrio. Estamos muy felices de haber estado en este gran palenque, palencazo. Oye, pensábamos que ya se terminaba y nomás nanáis. Ya nos dimos cuenta de que te la pasaste de maravilla porque no tenemos... Pásale, señorito, pásale. Perdón, aquí estamos nomás de metiche, ¿no? Bueno, esperemos que lo hayan pasado bastante bien. Nosotros les trajimos tanto la dinámica de allá afuera con el desmadre, con toda nuestra gente, como acá el palenque. Gracias a nuestro queridísimo Alacran que estuvo en los micrófonos. Gracias por estar con nosotros en NPI. Una transmisión más con muchísimo, muchísimo gusto. Y cariño, se las hacemos aquí. Ahí aparece. Cálmate, mejor ya ahorita vamos de aquel lado a juntar más latas. Ahí voy para allá. Y gracias a todos, gracias de verdad a toda la gente que estuvo. Y bueno, es el color de lo que se vivió aquí con Cristian Nodal. La neta, qué padre. Gracias a mi cámara, el hombre más guapo del mundo mundial. Y es de su amigo Alacrani. Ya también ya. Ya. Tarrarras. Bueno, cortale porque sí voy a juntar la lata, papá. Gracias. Gracias.